Bueno, ya estamos de regreso, justo a tiempo para recibir a Carmen Pizano, que viene de Guanajuato, pues ahora sí que va riéndose. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues sí, llegando de Guanajuato, pero para compartir esta información con ustedes es sobre el fallo del Comité de la Secretaría de Obra Pública para la construcción del nuevo Hospital General del municipio de León. Y bueno, pues comentarte que las constructoras que ganaron es Proyectos y Construcciones del Sur, Pizur, de… De Tuxtla Gutiérrez, según investigamos, ¿no? Así es. Y bueno, participó en la licitación de manera conjunta con Advanced Builders. Builders, que es una franquicia internacional, también estuvimos viendo, es una constructora norteamericana, que me imagino que de alguna manera tiene aquí… O los constructores mexicanos que establecieron esta empresa recientemente, apenas en 2015, compran la franquicia, pues, operan con el mismo nombre. Pero se trata de un personaje, es Bernardo Quintana Cahuachi, quien es hijo de Bernardo Quintana Isaac, el actual presidente de Grupo ICA, y hermano de Alonso Quintana Cahuachi, que es el director general de Grupo ICA. Me parece que hay una decisión familiar, Bernardo Quintana Cahuachi sale y forma esta empresa, Advanced Builders, que se formó en este año, se da de alta en el padrón de proveedores de Guanajuato, el mismo día que sale la convocatoria del hospital. Lo vamos a ver en un reportaje, en un momento más de una investigación de Fernando Velázquez. Y bueno, pues sí, dos empresas primerizas, nunca han realizado obra en la entidad, una Chapaneca, otra del Distrito Federal, pues son las que van a construir este hospital, Carmen. Son las que se llevan este contrato por más de 721 millones de pesos. Hay que recordar que el tope que tiene el gobierno del estado para invertir es de 860 millones. Ellos presentaron la propuesta por 721 millones y fracción, no la recuerdo muy bien. A decir del comité de fallos, fueron los que presentaron la mejor propuesta económica, la mejor propuesta legal, financiera y técnica. Y ellos van a ser los responsables de hacer el proyecto ejecutivo primero y después de la ejecución de la obra. Se tiene estimado que sea en febrero cuando entreguen el proyecto ejecutivo y la obra inicie en el mes de marzo. Estaría concluyéndose entre agosto y septiembre del 2017. Si es que se acata esta resolución o esta medida de los 608 días naturales que está dando el gobierno del estado para la conclusión de la obra. Te apuesto que no van a ser 608 días. Ahí estamos viendo el video cuando el comité de fallos da a conocer el nombre de estas dos empresas que van a ser las responsables de la obra. Estaba programado para las 3 de la tarde, inició a las 3 con un minuto y en menos de 10 minutos ya se había dado a conocer el nombre de estas empresas que resultaron ganadoras. Y bueno, intentamos platicar con el representante de PIXUR, pero no se detuvo, no quiso platicar con nosotros sobre si había el tiempo suficiente. Aquí estamos viendo las imágenes saliendo de la Secretaría de Obra Pública. No se quiso detener para contarnos cómo es que tienen proyectado… Alejandro Cardona, veo que se llamaba. Así es. ¿Cómo es que tenían proyectada la realización de la obra? Y bueno, comentarte que también en cinco… No le hizo caso a la prensa para nada, ganó la responsabilidad de construir la obra más importante del sexenio y no se digna hablar con los medios. Bueno, pues así son los del DF. Así es. Y bueno, tienen cinco días para la firma del contrato, diez días para presentar ya el proyecto total, cómo van a realizar el proyecto, como su calendario de trabajo, mejor dicho. Y bueno, platicamos también con el representante de ICA, estuvo ahí un representante de ICA y él mencionaba que su propuesta iba apenas seis millones arriba de la que presentaron estas dos empresas, que van a revisar muy bien por qué fue que el comité de fallos decidió dar el contrato a PICSUR y no a ellos y que, bueno, no descartan una posible inconformidad, pero tampoco… Bueno, decían ellos es que tenemos que revisarlo muy bien. El que de plano se voló la barda fue el representante de CIFSA, quien dijo que el gobierno del estado daba una clara muestra de lo que era transparencia, que… Con Carlos Flores. Sí, que con este proceso de licitación, más que licitar un hospital, se estaba licitando un sanatorio de la transparencia para los medios de comunicación. Esa fue la postura del representante de CIFSA, que también estuvo ayer presente durante el fallo. Y, bueno, Hernando, también comentarte que hablamos con el director del comité de licitaciones, Salvador Hernández, y él nos habló sobre la multa que tendría que pagar la empresa en caso de no cumplir con los tiempos establecidos desde la convocatoria. Si te parece, vamos a ver parte de la entrevista. Si hay retraso, pues se sanciona. Si hay un retraso no justificable, sí se le sanciona a la empresa que va a ejecutar la obra. ¿En ese sentido, qué garantías hay, tanto para el plazo como para el costo? Hay dos garantías, dos fianzas que presentan, una por concepto de cumplimiento del contrato y otra para garantizarnos el 100% en el regalantismo. Bueno, pero dice si no hay justificación y siempre encuentran justificación. Y, bueno, nos remitimos a las pruebas, los dos edificios que les llaman edificios de gobierno en León y en Irapuerto, que van a concentrar oficinas públicas, ya llevan, creo que están por entrar en su cuarta prórroga, si no me equivoco, van a entrar en tres prórrogas y estarán por pedir una cuarta para concluir, rebasando ya todos los tiempos con los que se contrataron. Pero además no sólo es eso, están ampliando el recurso de costar 100 millones de pesos aproximadamente cada edificio, ya van sobre los 150, 160 millones de pesos, que es el riesgo que este hospital también se dispare, sobre todo por lo que se señaló a lo largo de este proceso, que fue, por cierto, muy breve, que es el catálogo con demasiados conceptos abiertos, no definidos. Da la posibilidad de comprar otros más caros. En una mesa de acuerdos se van a tomar muchas decisiones que probablemente llevan el costo muy por encima de los 720 millones y los plazos también, vamos a ver. Estaremos pendientes. Y también ayer hablábamos de esta licitación alterna que se inició para la supervisión de la obra, gerenciación, si mal no recuerdo. El gerenciamiento de la obra. El gerenciamiento es el término que utiliza la Secretaría de Obra Pública. Y bueno, también Salvador Hernández nos confirmó que se está llevando a cabo esta licitación alterna, es por 9.5 millones de pesos. Son ocho empresas las que están participando y el lunes va a ser la Junta de Aclaraciones para las empresas interesadas en supervisar la obra que estén realizando las empresas ganadoras del Hospital General de León. Si te parece, vamos a escuchar a Salvador Hernández. Muy bien. Se va a encargar de la vigilancia o darle seguimiento o supervisión a la elaboración del contrato y posteriormente, perdón, del proyecto y posteriormente a la ejecución de la obra. ¿Y ya se lanzó esta licitación? Y ya la apertura es el próximo lunes, y la hora no la recuerdo de momento, tenemos ahorita bastantes licitaciones. El lunes 21. El lunes 21. Para que están invitados. Apertura de propuestas económicas. Apertura de propuestas. Carmen, sobre el tema del testigo social, que no se invitó, no parece que no era obligación, pero hay un apartado de la Ley de Obra Pública que establece esto como una garantía de transparencia también. Así es, estábamos esperando al secretario de Obra Pública, pero no llegó porque tenía otros compromisos. Le preguntábamos a él, a Salvador Hernández, por qué no invitar a un testigo social. Él decía que porque la ley no los obliga y que así salió la convocatoria y que estuvieron presentes representantes de la Secretaría de la Transparencia y de la Cámara de la Construcción. Pero bueno, al insistirle sobre por qué no un testigo social, decía yo solamente sigo órdenes. Entonces, yo no soy el que dice si se hace o no se hace y bueno, perfectamente comprendible también esta parte. Y si mira, tenemos el trabajo, la investigación que hizo Fernando Velázquez sobre quiénes son Picture y Advance Builders. Si gustas vamos a ver esta pieza informativa de Fernando. Vamos. Gracias.